En una sesión histórica y con los votos claves de la bancada de Renovación Nacional, el Senado aprobó la paridad de género para el proceso constituyente posterior al plebiscito del 26 de abril. La norma queda en condiciones de ser publicada con la férrea oposición de la UDI. Como una de las personas que voy a votar en contra del cambio, porque es una de las opciones legítimas. Aquí se plantearon dos opciones legítimas. Aquí no están los buenos y los malos. Este Senado, después de lo aprobado hoy en la Cámara de Diputados, puede contribuir y ser parte de un proceso de escribir la historia con mayúsculas. Opiniones dispares en el Senado que en Iquique también encontramos. Yo creo que sí se hace un acto de justicia. La calidad de la mujer es superior a la del hombre, porque estamos con cosas, las mujeres son múltiples. De manera que lo que van a hacer ellos en la Comisión Constituyente va a ser un gran, gran aporte. Esto es justicia, ni más ni menos. Es lamentable porque finalmente lo que se hace con este tipo de leyes es meter la mano a la urna. Es decir, el resultado es que la gente expresa en las urnas, votando por los candidatos que a ellos les parece indistintamente el sexo, es manipulado posteriormente por los políticos para que resulten elegidos solamente candidatos mitad de un sexo y mitad del otro. Esto puede beneficiar a las mujeres como las puede perjudicar. Y yo siempre pongo el ejemplo de si en nuestra región se presentaran tres candidatas muy potentes y las tres sacaran la mayor votación, una de ellas debería quedar forzosamente afuera para poner a un hombre. ¿Por qué? Porque debe haber paridad. De esta manera de resultar ganadora la opción a prueba en el plebiscito nacional, la nueva constitución será redactada por un órgano constituyente paritario. El pueblo el que tiene que opinar, la mujer, el hombre, y debiera ser más la mujer porque siempre el hombre opina, pero el hombre opina de otra manera. Nosotros lo hacemos con derecho como tener buena salud para los niños, nuestros hijos. Los hombres no, porque los hombres son como más cobardes. O sea, me parece buenísimo porque la verdad que por fin se está haciendo justicia, ¿cierto? Que la mujer tenga los mismos derechos, los privilegios del hombre, son personas iguales y deberían hacer bastante tiempo tenerlo. Así que yo estoy contenta conforme con lo que se hizo. Siento que también se tienen que ver de manera prioritaria las capacidades, que creo que es lo que prima hoy en día para poder sacar adelante todo lo que el país necesita. Si bien deja contento a muchos, ¿no? Que sea una cosa igualitaria, pero creo que primordialmente deberían ser las capacidades de cada uno, sea hombre o mujer, que puedan llegar a cargos, que puedan realmente generar cambios importantes y soluciones para las cosas que necesitamos. Hay quienes hacen notar lo que falta. No olvidemos que tenemos que incluir a nuestras etnias, que es otra parte que no nos podemos olvidar de ellos. No solamente acá hay hombres y mujeres. Todos tenemos ideologías de religión, ideologías de cultura. Somos un país multicultural. Está la gente de Rapa Nui, están los mapuches, algunos de los mismos araucanos que son de la misma raza, y nosotros, la parte norte. Que nuestra bandera, más que nada, es la huipala, y tenemos que, es la tierra que nos alimenta, es la tierra que nos sostiene. El paso siguiente es la publicación de la norma en el Diario Oficial para que la ley garantice la paridad de género, convirtiendo a Chile en el primer país en el mundo en contar con una asamblea o convención constitucional conformada en el mismo número por hombres y mujeres. Somos locales, más de la mitad, de las constituciones, tenemos caridad.